Los medios de comunicación están presentes en muchas de las actividades que hacemos a lo largo del día. A través de imágenes y sonidos nos brindan todo tipo de información. ¿De qué manera intervienen los medios en tu vida? Bloque 3. Secuencia 1. Sesión 17. Imágenes en los medios de comunicación. Identificar la importancia y los usos de la imagen en los medios de comunicación. Muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana dependen de la información que constantemente nos proporcionan los medios. En los medios de comunicación se usan diversas herramientas para transmitir mensajes. En la actualidad, el uso de las imágenes es cada vez más importante por la posibilidad de representar y comunicar ideas con ellas. A través de los medios, las imágenes llegan a amplios sectores de la sociedad en un tiempo muy breve. En este proceso de comunicación, la imagen es fundamental y su uso en los medios aumenta cada vez más por ser altamente efectiva para representar, reforzar y transmitir ideas. Los medios de comunicación que utilizan la imagen para transmitir mensajes son periódico, revista, cine, televisión e internet. Pero no todos estos usan el mismo tipo de imágenes. Los medios impresos como las revistas y los periódicos utilizan imágenes fijas. Otros medios como el cine, la televisión y la internet emplean imágenes en movimiento para transmitir ideas. Las imágenes en los medios, con su combinación de formas, colores y textos, llevan al público diversos mensajes en los que se busca apelar a sus sentimientos y emociones con la intención de fomentar el consumo de ciertos productos y promover ideas. Incluso, llegan a orientar nuestras opiniones y deseos e influir en nuestra conducta. Las imágenes en los medios impresos y audiovisuales son una parte fundamental en su propuesta de comunicación. Mediante ellas y otros recursos como audio y texto, se busca influir en el comportamiento o en la forma de pensar de sus receptores. Con los mensajes de las imágenes se busca conformar maneras de pensar e intervenir en la ideología de las personas. Y son producidas por individuos e instituciones con intereses bien definidos. Una fotografía es una parte de la realidad que el fotógrafo selecciona para transmitir a un público. Está condicionada por sus deseos, intereses y por el medio para el que trabaja. La ideología de los medios influye en el proceso de creación, selección y presentación de las imágenes. Los noticiarios y los periódicos ofrecen la información que transmiten como un fiel reflejo de la realidad. Pero nosotros como consumidores de información, debemos estar atentos a los intereses que podrían favorecer a un grupo determinado. Imaginen que son fotógrafos y fotógrafas de algunos medios de comunicación. Y los envían a realizar fotos de algún acontecimiento. Seguramente, las fotos que tomen serán muy diferentes. Si bien tendrán similitudes, cada uno destacará aspectos que les hayan llamado la atención. Lo mismo sucede con las imágenes de los medios. Representan los objetivos y las ideologías de las personas que trabajan en ellos. Los periódicos, las revistas de análisis político y cultural, los noticiarios y hasta las revistas de espectáculos y de sociales, tienen un determinado enfoque ideológico que se manifiesta en el tratamiento y selección de sus contenidos. En los medios impresos podemos identificar varias publicaciones con distintos temas, como política, deportes, economía, cultura, moda o espectáculo. En cada una de ellas, podemos encontrar diversas formas de utilizar la imagen, las cuales buscan generar un vínculo de comunicación con el público. Identifiquen los temas de las imágenes en revistas y periódicos. Por ejemplo, si son de política, deportivas, cultura, de moda o de espectáculos. ¿Cuál será el mensaje que buscan comunicar? Las imágenes son fundamentales para los medios por su posibilidad de comunicar mensajes con ellas. A través de los medios de comunicación, se transmiten ideas que se pueden generalizar o tomar como verdaderas por algunos. Las imágenes se diseñan para representar y reforzar ideas. Escojan una revista que les guste. Puede ser de deportes, espectáculos, ciencia o moda. Recorten imágenes con las que se sientan identificados o que sean de su preferencia. Comenten en grupo por qué les parecieron atractivas y reflexionen acerca de ello. No olviden guardar los recortes en su carpeta. Y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!